Ahora es posible clonar la aplicación WhatsApp en otro teléfono. Podrás tener tus conversaciones en dos teléfonos distintos y se sincronizarán automáticamente cuando tengas conexión a Internet. Ok, lo primero que vamos a hacer es analizar qué queremos hacer con estos dispositivos. Entonces, queremos clonar esta línea de WhatsApp y pasarla a este otro dispositivo. O sea, tener la aplicación de WhatsApp con nuestro teléfono en dos teléfonos distintos. Y en simultáneo, obviamente. Entonces, lo que haremos es entrar en el teléfono principal donde ya tenemos WhatsApp y vemos que funciona correctamente, es normal como la tenemos todos en nuestros teléfonos con nuestras conversaciones y ya está. Ahora vamos a ir a la pestaña de configuración que está en la parte inferior y allí vamos a presionar donde dice dispositivos vinculados. Aquí nos dice usa WhatsApp en la sesión web de escritorio o en otros dispositivos. Esto quiere decir que la aplicación está actualizada y está en su última versión. Si ustedes no saben si está o no actualizado, pues tendrán que ir a la App Store y allí colocan en el buscador el nombre WhatsApp. Aquí entramos en este ícono que es el principal y les aparecerá un botón que dice actualizar. Esto quiere decir que no están en la última versión y deben hacer la correspondiente actualización. A nosotros nos aparece abrir, o sea que ya está actualizada. Ahora vamos a ir al teléfono donde vamos a clonar esta línea de WhatsApp. Vemos que no está instalada esta aplicación. Esto es un prerequisito si queremos hacer este proceso. Vemos que no está configurada ninguna línea de WhatsApp o WhatsApp Business. Es súper importante que no la tengamos configurada. Entonces entramos a la aplicación App Store y allí vamos a buscar WhatsApp y descargamos la aplicación. Obviamente aquí estamos descargando la última versión, así que vamos mucho más seguros. Damos en abrir y nos muestra la interfaz común y corriente cuando queremos iniciar por primera vez. Damos en aceptar y continuar. Permitir las notificaciones, obviamente. Y aquí vamos a hacer un primer paso que es oprimir donde aparece el país. Buscamos Colombia, obviamente. Ahora nos aparece en la parte de abajo un botón que dice vincula este dispositivo. Es súper importante que les aparezca esta opción. Si no es así, no pueden hacer el procedimiento. Esto quiere decir que no están en la última versión de WhatsApp y no lo podrán hacer. Cuando dan clic allí, les aparece un código QR que debemos escanear con el dispositivo principal. Entonces nos devolvemos al otro teléfono y aquí donde dice dispositivos vinculados, presionan vincular un dispositivo. Les exige que coloquen su rostro o el código de seguridad del teléfono y damos en OK. Aquí se abre la cámara y escaneamos el código QR. El procedimiento funciona igual que cuando lo hacemos con WhatsApp Web en la computadora. Aquí ya vemos que está clonado la línea de WhatsApp. Lo que hagas en un dispositivo se verá reflejado en el otro. Entonces vamos a hacer una serie de pruebas para que ustedes confirmen que funciona de forma correcta. Para empezar, vamos a ir a la pestaña de abajo donde dice configuración y vemos que es muy similar en los dos dispositivos. Tenemos casi las mismas opciones. Sin embargo, hay algunas limitaciones. No podemos crear un avatar. No podemos vincular un dispositivo nuevo, además del que ya acabamos de vincular. Esto por, obviamente, temas de seguridad. Siempre va a haber un teléfono principal desde el cual podemos hacer este proceso. Desde el WhatsApp clonado no podemos hacerlo. Sin embargo, hay algunas opciones que funcionan de la misma forma en los dos teléfonos. Y eso es todo. Ya ustedes miran a detalle si quieren hacer el cambio en alguna opción. En la pestaña de administración de almacenamiento, obviamente les va a aparecer mucho más información en el principal que en el clonado, porque aquí no se ha descargado nada de la información, como archivos adjuntos, fotografías, videos, que está en el teléfono principal. Tenga presente que esta información se irá descargando poco a poco. Ahora vamos nuevamente a la pestaña de chats y vamos a hacer algunas pruebas. Vamos a abrir esta conversación y vamos a enviar un mensaje. Ya lo hicimos y automáticamente se actualiza en el otro dispositivo donde está clonado el WhatsApp. Esto quiere decir que funciona de una forma correcta e inmediata. Ahora vamos a cerrar las aplicaciones en los dos teléfonos para complicar un poco las cosas. Ahora vamos a coger un tercer teléfono desde el cual vamos a enviar un mensaje a esta línea de WhatsApp. Vemos que automáticamente llega en los dos dispositivos al mismo tiempo y no tenemos ningún problema. O sea que cumple su función. Abrimos WhatsApp en los dos teléfonos. Vemos que aparece el mensaje en los dos también. Y ahora vamos a responder desde el WhatsApp clonado. Cerramos la aplicación en el teléfono principal y aún así vemos que llega el mensaje. O sea que no vamos a depender del teléfono principal. Ahora algunas personas nos preguntarán ¿y qué pasa si el teléfono principal se queda sin internet? Pues aquí vamos a hacer la prueba. Ponemos en modo avión ese teléfono y ahora vamos a enviar un mensaje desde el WhatsApp clonado. Vamos a ver si llega al tercer teléfono. Si llega, quiere decir que no vamos a depender de ese teléfono principal y si el teléfono no tiene internet, pues no nos va a afectar. Tengan en cuenta que esto está limitado a 15 días. Si el teléfono se queda sin conexión a internet durante 15 días continuos, se cerrará la sesión automáticamente. Ahora vamos a enviar un mensaje desde el tercer teléfono nuevamente. Y vemos que llega al WhatsApp clonado a pesar de que el teléfono principal no tiene conexión a internet. Ahora vamos a hacer otra prueba. Vamos a llamar desde el tercer teléfono y vemos que llega la notificación de llamada y podemos responder. Así que también podremos hacer este proceso. Ahora vamos a ir al teléfono principal y vemos que no se ha actualizado la conversación. Esto sucede porque no hemos desactivado el modo avión. Cuando activamos de nuevo la red Wi-Fi, se actualiza la conversación y vuelven a quedar igual. Ahora vamos a cerrar la aplicación en los dos teléfonos de nuevo y vamos a realizar una llamada desde el tercer teléfono. Vemos que llega la notificación en los dos teléfonos al mismo tiempo. Omitan por favor este mensaje donde nos notifica que se paró la grabación de pantalla, pero pues a ustedes no les aparecerá. Vamos a contestar desde uno de ellos y automáticamente en el teléfono principal se cancela la llamada y es como si no estuviéramos realizando ningún proceso en ese teléfono. A pesar de que sí estamos en la llamada desde el WhatsApp clonado. Ahora vamos a coger el teléfono principal y vamos a intentar llamar a ese mismo contacto. Vemos que es como si estuviéramos recibiendo la llamada de otra persona totalmente distinta y automáticamente se cuelga en el WhatsApp clonado. Esto quiere decir que no podremos mantener una llamada en simultáneo con los tres teléfonos. Solo podremos utilizar uno de los WhatsApps para realizar llamadas. Y ya para terminar, ustedes se preguntarán, ¿cómo hago para cerrar la sesión en el WhatsApp clonado cuando ya no lo quiera tener activo? Pues entran a la aplicación de WhatsApp y van a la pestaña de configuración. Allí donde dice cuenta, hay un botón que dice cerrar sesión. Eso sería todo. Pero si ustedes no tienen acceso a este teléfono clonado, pues entran a su teléfono principal donde tienen WhatsApp y van nuevamente a configuración, vincular un dispositivo y aquí les aparecerá este teléfono. Van a cerrar sesión y automáticamente se cierra este WhatsApp clonado en el otro teléfono. De esta forma se elimina cualquier rastro o conversación en ese dispositivo. No podrán volver a abrirlo hasta escanear de nuevo el código QR. Esperamos toda esta información haya sido de gran ayuda para todos ustedes y recuerden visitarnos en nuestra tienda CasaFone para ser asesorados en la compra de su nuevo dispositivo de la marca Apple.